Estos paramédicos novatos dejaron de serlo. ¿Tú qué necesitas para sanar? Me dejes ver. Quedó bien, no soy ni una novata, no me digas nada. Los maestros se fueron. Todo está oxigenando. Otros regresaron de la muerte. De todo clara. Pero todavía hay batallas que librar. Para Médicos. Tercera temporada. Más pasión. Más peligro. No tengan miedo. Tú eres mi ángel de la muerte. Más intriga. Hay algo que no cuadra. ¿Y eso qué significa? Más vidas por salvar. La serie basada en emergencias reales. Para Médicos. Tercera temporada. Doble capítulo. Los domingos. A partir de las 9 pm México-12 Argentina. Por Cine Latino.